Tengo ganas de cogerte, trujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas a los jacks de ripa. Tengo ganas de desgollarte con lo que escribo, usando los peores adjetivos para describir el encabronamiento que siento. A ti te voy a acercar de tu asiento, de tu sitio, de tu silla, con mi propia boquilla. Voy a arrancarte las rodillas desde las antillas, pa' todas las pandillas visitantes sacándome palabras con la pista. Respecto a Nicaragua y a la lucha sandinista, ya yo me traje cinco hojas de coca que me tienen botando espuma por la boca. Estoy de que si se bocan y me tocan, pongo a cualquiera a bailar la vida loca. Me vivo la película, aunque sea ridícula, rápido me pongo bruto como cavernícola y no pienso. El cerebro me falla y me voy en el viaje hasta el Himalaya. Si le llega a la raya, te quemo en el Masaya. Y siquiera lo macho, te quemo en el Mombacho. ¿Y qué queda? Tu cuerpo picadito en picacho. Pinces, culeros, gringos, gabachos. Pausa, yo soy un rebelde con causa. Soy un guerrillero de la tierra, nacido y criado en la sierra. Entre la maleza, por la cordillera de la guerra. Llevaré aquí a mi guarida Jurado que el mundo aquí es pura vida Pero si tú atentas en contra de mi vida Quizá una bomba suicida haga el trabajo Yo no necesito herramientas, lo mío es la mano Yo te mato a los artesanos A mano pelada me chupo a cualquier gusano Mientras me fumo un habano cubano Quiero partirte los dedos de la mano Quiero rayarte como queso parmesano Quiero mandarte a volar y no es en aeroplana Hoy no te salva ni el Vaticano Tranquilo, yo soy un tipo tranquilo Yo no soy un gangster, tampoco muevo kilos Lo que necesito es algo con filo Lo que necesito es media yarda de hilo Pa' paseártela por el cuello Hermano, te ahorco con tu propio cabello Tú sientes ira, yo siento ira Vamos a ver quién primero delira Vamos a ver cómo tu cuello se estira Vamos a ver al final quién respira Este hombre cuando habla no es en vano Que no me saquen pa' afuera lo de indio araucano El ejército del pueblo en primer plano El coro, pa' que suene bonito No necesitamos piano, dale Llegale aquí a mi guarida Aunque el mundo aquí es pura vida Pero si tu atenta en contra es mi vida Quizá una bomba suicida a la trabajo Paga el trabajo Llegale aquí a mi guarida Jurao que el mundo aquí es pura vida Pero si tu atenta en contra es mi vida Quizá una bomba suicida a la trabajo Aga el trabajo Haga el trabajo Haga el trabajo, haga el trabajo. La idea es convivir, estar en la armonía y todo, no nada más simplemente llegar y porque viene la agresión, no me gusta, no te caigo, no, esto, no, el otro, no va, para mí. ¿Te tocó? ¿Usted quiere saber algo, Carnaval? Una tradición. ¿Aquí hay que poner? No, aquí hay algo. Siempre se ha bebido, montado en una cosa, en otra. Aquí en el pueblo, en la barrieta. Es muy tradicional. Acá el que no vive un Carnaval, sea de máscaras, o sea ahorita de cinco de mayo, si no vive un Carnaval, no sabe nada de la tradición. Está muy bonito. Acá nosotros tenemos la tradición de hacer la festividad, lo que es la tradición del cinco de mayo, como también hacemos el Carnaval de Máscaras. Siempre nosotros vivimos en la tradición. Está muy bien, señor. Y el que no vive la tradición, no vive el pueblo. No sabe ni de qué dice, de qué, de dónde vino y pa' dónde va. ¡Ahqui están! ¡Gracias!